En la calle una santa, conmigo en la cama es bien puta Entre cuatro paredes haciendo el camasuta, esa diablita a mí me ejecuta Le damos la vuelta suave, después nos ponemos salvaje Desde que chingamos por primera vez, de mi mente ya no sale No sé qué me hiciste, en mi mente te metiste De este bicho te apoderaste, de miel tú te tragaste Y luego te fuiste Yeah, soy fanático de ese culo Yeah, no fumo, si ya no es rollerblom En mi mente seguimos chingando, en una nube seguimos flotando El humo ya me está pasando, prende otro blon que este se está apagando Yeah, soy fanático de ese culo Yeah, no fumo, si ya no es rollerblom No fumo, si ya no es rollerblom Soy fanático de ese culo Por ti yo vendo los fruletes Sé que te gustan mis piquetes Son todos azules los billetes Ahora los fanaticentes que yo tengo grilletes Me bajo del Porsche con la UCI Lo que paso quemando son Gucci Gucci, Prada, Prada, Gucci Fumándome un Philly de Cali Gucci No sé qué me hiciste, en mi mente te metiste De este bicho te apoderaste, de miel tú te tragaste Y luego te fuiste Yeah, soy fanático de ese culo Yeah, no fumo, si ya no es rollerblom En mi mente seguimos chingando, en una nube seguimos flotando El humo ya me está pasando, prende otro blon que este se está apagando Yeah, soy fanático de ese culo Yeah, no fumo, si ya no es rollerblom No fumo, si ya no es rollerblom Soy fanático de ese culo Cali Cush No la dimas a ni malas, nos cumplimos con esta baby Oye beba Soy fanático de ese culito Oye, que hay de la casa, van a fumar en un Gucci YBM Parkis Mera, dímelo, esto es Cushboy Cali Yeah 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 Dímelo, esto es Cushboy